he quedado amigos como estamos aquí de vuelta en otro vídeo en esta vez les traemos clase clans ya que hacía un ratito que no nos traía y vamos a una pequeña reseña porque porque es muy especial bueno pero así es señores ya tenemos el rey al nivel 5 que muchos sabrán en este nivel nos da una habilidad los pros ya sabrán cuál habilidad y los que no pues bueno tal vamos a ver como ven ya llevo todas mis tropas al nivel máximo ya lo perdón ya lo único que me falta es las montas los motopuercos y este recolector del elixir que ya mañana para mañana ya va a estar al nivel 3 a ver si al nivel 3 y ya de ahí nada más solo no van a faltar los muros que como ven pues son muy pocos ya los que me faltan y siempre se siempre ha sido los consejos de los de los bros es que llevamos a todas las tropas las todas las tropas todo todo y todo al tope y ya después subimos de ayuntamiento y ya no tengo no tengo mucho yo no tengo mucho por hacer nada pero bueno como ven este ustedes sabrán en vídeos anteriores tengo una lista de reproducciones y le quieren checar nada más de que los choclan si quieren checarlos pero ahí va a estar este vídeo y van hasta los otros para si le quieren checar las de atrol llevo el ayuntamiento aquí pero ahorita no lo estoy usando porque estoy en farming así que esa es la razón por la cual no lo tengo adentro pero más adelante nada más que se llenen mis 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 almacenas al máximo los voy a hacer porque van a venir a robar y es donde está lo divertido pero bueno este el tras voy a mostrar el primer ataque que hice con mi rey al al 5 que fue fue este de aquí 20 horas atrás bueno este fue mi primer ataque la verdad si lleva como ven ahorita no me no me interesa vamos a poner al 1 ahorita la verdad no me interesa el que pierda perdón el ganar pero si gano bien si pierdo igual me da o sea no me interesa porque porque si lo único que voy es por el elixir oscuro si me puedo llevar el oro y el elixir regular pues me lo llevo pero les digo no me no me interesa yo lo que quiero es el elixir oscuro que es lo que estamos buscando todos ahorita y como sabrán en las actualizaciones tres anteriores quitaron la quitaron eso de poder robarnos nada más tirando rayos ya no se puede yo me llegué a robar hasta 1800 de mil perdón 1800 600 dependiendo los ayuntamientos de ayuntamientos yo atacaba a los 10 a los ayuntamientos que estaban en muy bajas yo les robaba todo eso pero algunos y venían y me venían a venganza y me daba unas muy buenas pero pero se podía era muy fácil y ahora pues tenemos que buscar a otra otra habilidad pero otra pues otro modo para poder colectar no como ven ahí va son lo único que me llevé son 500 me lleve prácticamente todo y bueno yo yo sé que no ataco así muchos así de tengo suerte no tengo mucho tiempo para para poder jugar y eso los veo los que los que veo pues bien pues me los llevo y antes de una respuesta aquí me me salió con un dragón antes de ya llenar para llenar mi almacén me alcancé a robar unos de bueno atacar unos que bien me llevé mil de elixir porque tenían los ayuntamientos 8 pero sin nada de mejoras estaban y eso fue lo fácil a veces pero bueno este mismo dos operand y como ven sólo sólo llevo 30 30 bárbaros 25 duendes 12 gigantes 12 rompemuros casi por lo regular no uso mis mis tropas de donadas no no las usó la verdad y no las ocupó y leer todo lo demás del resto lo llevó de arqueras y esto con la habilidad creo que me pasé no nos ven el otro no nos pueden tratar de los algo se los voy a mostrar ahorita pero bueno la verdad es que es muy efectivo a mí me ha servido mucho este son 573 me ha servido bastante este la este método de ir por ir a cobrar la renta y bueno este es donde donde se me pasa le aviento la habilidad del rey pero sí bueno como ven igual lo mismo son 30 bárbaros 61 arqueras 25 duendes 12 gigantes 12 rompemuros y les digo casi las tropas del clán no las usan no se me prefiero dejarlas como defensa porque a mí cada rato vienen bueno ahorita como lo tengo mucho pero las de prefiere dejar de como bien hay los duendes y los grandes fíjense se me van se me van a más logró un tramo necesitar ya lo acabo de ver pero todos los demás se fueron todos los demás se fueron y me deje pero ahí allí se me suelta la habilidad y se la solté mucho antes pero bueno ya era muy tarde para para arrepentirme y afortunadamente y si afortunadamente se acaba por destruir sí 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 afortunadamente acabó destruyendo él el almacén del estilo estilo que era por el que iba bueno la verdad fue bastante y bueno pues esto la verdad está para luego para mí para mí este ataque es efectivo como ven ahí lo tengo lo mismo y tengo lo mismo los 12 los 12 gigantes los 12 rompemuros y los 25 duendes en que yo creo que debería poner otros cinco packs en 30 y tal vez 30 y tal vez quitar este sin cualquiera tal vez lo va a hacer pero bueno no ahorita y bueno pues éste es éste es mi éste es mi aldea la verdad va a estar bastante bien dejo crecer todo eso sí pero que tengo mucho ahí son aproximadamente cada vez que remuevo los árboles son 61 gemas si por si no sabían y después lo en un vídeo mostraré como cómo salen es muy fácil no más las quitas ya pero yo prefiero dejarlos todos que nacen ahí a veces también sirven para estorbar al enemigo pero bueno este les digo sólo nada más dejen que llene me llegue me llene mis a termina de mejorar mis muros y llenar mis almacenes voy a meter el castillo para adentro para hacer la aldea troll y subir este bastantes vídeos divertidos acerca de eso porque la verdad es tan divertidos al cheque los vídeos atrás donde creo que subió un par un par de vídeos con la de atrás para que los lo revisen y van a ver que existen algunos divertidos a veces que no me atacan cuando cuando tengo yo no los almacenes me atacan y pierden automáticamente pierden y pues sacan todas mis tropas y a veces se me olvida regresar el móvil y cuando entró pues ya volvieron a atacar y se llevan un poco más por lo menos de que no vuelve a pedir tropas así que es un poco por eso ahorita nada más lo puse está acá arriba este para para que no vengan casi la mayoría no sólo viene sólo viene como esto antes de antes de llevar a mi rey a mejorar chiquenlo venían venían por todo y como ven esta defensa la gané está también se les digo me dejaban todo y lleguen esta defensa también la gané y usó todo eso bueno se nos hace tanto todas estas perdía estas eran realmente venían con todo como verán pero fíjense todos casi nada más una estrella los los estos como éste de muestre de equipos fíjense que nada más me hizo nadie más logrado hacer al 100% con esa aldea nadie me logró hacer al 100% este me dice yo dice 18 por ciento y nada más cuánto se llevó o sea está muy buena está muy bueno esta esta aldeita la lástima que ahorita le digo estoy formando y no puedo traerlo pero más adelante lo vamos a traer lo vamos a traer y ya saben mi consejo es que lleven todo al tope todas sus mejoras todo 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 y después suban de ayuntamiento y bueno amigos pues esto creo que va a ser todo este lo vamos a dejar por hoy aquí voy a traer un proyecto ya que viene ahí unas cosas con los grupos del clan así que más adelante vamos a subirlo espero que les agrade y pues vamos a traer un poquito variado para que no sea tan aburrido todo el tiempo en el canal lo mismo que y bueno si quieren checar está la lista de reproducciones de clase con la chica en la que está bastante buena y nos vemos en la próxima bye